Bienvenidos chicos a un nuevo episodio de Minecraft Este ya es el segundo capítulo chicos de la serie de Skywatch Estoy muy contento chicos de seguir con ustedes pues día a día O si, día, día a día, ya comenzamos chicos, comenzamos Eh, chicos espero que les haya gustado el primer, pues, el primer video de Redstone Eh, de Redstone, perdón, de Skywars Y chicos tranquilos que no he dejado una serie de Redstone a un lado, tranquilos Esa sería un continuo Eh, vamos a utilizar, uy, había un pico por ahí, ¿verdad? O sea, que había un pico, que había un pico Lindo cofre para los que aún no sepan, pues, que hay un cofre ahí Pues, ya saben que, puede haber un cofre, pues Sí, por ejemplo Tenemos que asegurarnos chicos de que nadie venga atrás nosotros Esa es la idea Lo primero que toca averiguar Wow, 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 wow Ok What? Oh, me fue lo que yo, me fue lo que yo, chicos Le lo que yo, lo lo que yo, no lo que yo What? ¡Chicos, me dio un lag! No, por favor, no Otra vez vamos a ir con la misa y con el mismo cuento Bueno chicos, recuerda Si te gustó el video, dale like y comparte con tus amigos Dale like y comparte con tus amigos chicos Recuerda Si aún no estás suscrito al canal y te gustaría suscribirte Con mucho gusto te dejo suscribirte Puedes suscribirte, es gratis Me alegraría mucho que te unieras a esta familia A esta comunidad que estamos formando ya Porque en serio chicos, ya estamos formando una comunidad Ya vamos a llegar a 50 suscriptores Mi primera vez llegara a 100 suscriptores Gracias a ustedes chicos, solamente a ustedes, gracias Recuerden chicos pasar por los canales de mi familia Yo les había contado en el primer episodio de Skywars Nico Galaxy 100 y Fundación Colombiana de la Mujer Pues no sé, mi familia comenzó con el Bueno, mi familia cercana Comenzó con el Como con el detalle de De llevarse a cabo con el Uy, ay yo sí que cofre sopello Nooo Los mamones Entonces mi familia decidió llevar a cabo el YouTube como a otro nivel Así que bueno chicos, no olviden visitar esos canales Y chicos ya dejemos los comentarios a un lado Y comencemos con la diversión Lo que en verdad importa Ok chicos, ok chicos Vamos a quemarnos de la mejor manera De la que puede ser posible De la... Perdón, perdón, perdón De la mejor manera posible Ok, vamos a dejar estas bobadas a un lado Ay, ¿qué hice? Ok, ¿dónde está el... no, no tengo el encendedor Entonces vamos a hacer dos botoncitos Porque bueno, también activan las estas Voy a poner manzanitas Esto Listo chicos, ya estamos preparados Para... Es que nos vamos a dar con un tipo ¿Qué opués? ¿Qué opués? Nos vamos a dar ¿Qué opués? Quise dar conmigo Quise dar conmigo ¿Qué opués? Nos vamos a dar ¿Qué opués? Vámonos a ver ¿Qué opués? ¿Qué opués? Venga a ver Ok, ok Tengo miedo chicos de pasar ¡Wow! Estoy súper cerca de esas islas Ok, ¿tú dónde vas? ¿Tú dónde vas? ¿Tú dónde vas? Ok, ok Tú, no, caga No, chao, chao, chao Chao, chao ¿Ah, sí? ¿Quién? No, no, no Se fue, se fue, se fue Mi idea puede ser Abortarlo, ¿no? Ven, ven, ven Tranquilidad, amigo mío Tranquilidad Como ya lo habíamos dicho Ese es un canal sano Aquí lo único que hacemos Es derribarte Y ya Vamos 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 Ven Oh, ok Hola ¿Cómo estás? ¿Por qué eres ¿Por qué eres tan hipster? Ah, ok ¿Por qué eres tan hipster? ¿Por qué eres tan hipster? Ah, ok Ok Ok, están viniendo por el otro lado Más bien yo aprovecho Como ya había dicho Mi amiga María Ocetaron Este es un canal ¡Wow, wow, 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 wow ¿Qué tipo se quería vengar de mí? ¡Wow, ok, wow! Ya me está trolleando el Minecraft Ok, llegamos, llegamos, llegamos Llegamos, llegamos Chicos, ¿se acabamos de llegar? Ok Vamos a coger rápidamente estas vainitas Listo Ya están en el poder nuestro ¡Niejejeje! Ok Ok Todo, todo lo tenemos ya No entiendo ni para qué lo puse Ok Ah Espada de diamante Espada de diamante Listo Ya tenemos algo mejor Ok 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 ¡Cállate, cállate! Oh, que voy Oh, no, 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 no Allá hay un tipo Ya hay un tipo allá Creo que me vino No, miren ahí, miren ¡Uy! Tiene arco el tipo Tiene arco, tiene arco ¿Sí que tiene arco? Sí, tiene arco el tipo Tiene arco, tiene arco ¡Oh! ¡Oh! ¡Mamón! ¡Mamón! ¡Uh! ¡Uh! ¿Por qué? ¿Por qué cachas tanto? ¡Oh! Eh, ¿sí sabías que te van a venir? Oye, ¿sí sabías que te van a venir? Ni siquiera te has dado cuenta ¡Uh! ¡Uh! ¡Me pego! ¡Me pego! Creo que alguien está detrás mío No, no, no Ok Ya me están ¡Oh! No, 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 no Vete aquí ¡No! Solo quedamos tres Solo quedamos tres ¿Saben qué? Chao, 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 chao Yo me abro el parche ¿Saben qué? Yo me abro Pues como dicen algunos Yo me abro el parche Ok, ya puedo llegar Ya puedo llegar Ya puedo llegar ¡Selucido! ¡Selucido! ¡Oh! Ok Ya llegó el tipo Ya viene detrás mío Viene detrás mío Ya viene detrás mío Ok El tipo no quiere que me acerque Es como si fuese su isla Su propia isla Solo su isla No entiendo Pero, bueno Bueno, chicos La idea es derrotarlo Porque, miren Si ven en la tabla Estoy entre los tres últimos Ah, hola Hola ¿Cómo estás? Hola Hola Oye, sí, tú Tú, tú, tú Estás apareciendo en un video ¿Sí sabías? Uy, no me enteré No me enteré Tengo un mello No sé No sé Tengo un mello No me enteré Ese tipo no se quita Ahí por nada En el mundo Uy Ok Uy El tipo como que Siguió en irse Venga tú, papi Ven pa' aquí Ven aquí Ven aquí Yo te oí de tu medicina Papi Te oí de tu medicina Mira que yo te oí de tu medicina Tengo como que Tiene arco No, no, no Tiene spa Tiene spa Pues está ¡Uuuh! ¡No, no, no! Me corré del lado contrario ¡No! Es una trampa Es una trampa ¡No! ¡Ay, no, chicos! ¡No! Bueno, no importa La idea es divertirse No, pues No comenzar a exagerar La idea es divertirse Ok Lo logré bien haciendo este pequeño puente Muy bien Bien, bien, bien Pero para la próxima Tenemos que hacerlo Como más rápido Algo así Así que vamos Tenemos que Como que Perdón, perdón Es que se me traba la lengua Se me traba la Sí, se me traba la lengua Tenemos que Tenemos que hacerlo Muy rápido Ok Ese sonido de No lo entiendo No lo entiendo Al principio Pues como estaba jugando Con ChrisGamerXD Recuerdan El que apareció En el video Es que me gustó Así cuando Profesor Fue la primera vez Yo Antes del video O no me acuerdo Si fue después del video Yo dije A mi amigo ChrisGamer Un gato tiene diarrea Y el muerto de la risa Me dijo No, o sea Es cuando Pues se sale alguien De Por eso Ya sé Suena como si un gato Tuvía diarrea En serio Si usted Ese sonido Se le pone mucho cuidado Suena Ya se me puso La guía En serio No En serio Tenías que ponerte La guía Ahoritica Ahoritica En serio Tenía que ser Ahorita Ah ok Ya Creo que ya Creo Sabadicos Ay Ay Que creo que hay otro No hay más cosas Creo que ya Me están haciendo puente No No me están haciendo puente Mucho Mucho Pero ¿Qué te pasa? Ok Los mineros De Chile En En DSB Que raro Ok Ya tengo Las veías Drásticas Drásticas Ok 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 Esta vez No me derrotarán Nadie Voy a quedar En el primer Ay Mi maderita Olvídalo Uy Ok Tú Tú Sí Tú 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 Uy ¿Sabes qué? Tú Vas a ir en contra Uy Listo Me dejaste libre El espacio ¿Por qué? Por sapo Y por pegarme ¿Me está mirando? ¿Me está mirando? No 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 ¿Me está mirando? Ay ¿Qué pasó? Ah ok Perdón, chicos, pero me está como que trolleando otra vez el juego No sé en qué aparecí Que me apareció trolleándome También el Minecraft Ah, le me acuerdo que enganchó otro Uy, te voy a llegar por detrás Te voy a llegar por detrás Te voy a llegar por detrás Muere, muere, muere Muere, muere, muere Muere, muere, muere Uy, chicos, lo maté No Ok, murió Desconocidas, quiqueado por Hacks Oh, había un tipo Que estaba utilizando hacks De repente, acá me servió Ok, terminado Fue matándome a mí Yo no maté a nadie, al parecer Ok, vamos a ir a otros pequeños Servidores, pequeños servidores Creo que esta vez es lo mismo, chicos Solo que con un pequeño Progreso Creo que esta vez Ah, hubo un pequeño progreso En lo que sería Oh, por Dios En lo que sería la parte de, pues Como una parte de Skywars Como de hablar un poquito de Skywars Sí, yo lo cogería de esa manera Ok Matan 15 segundos Ok Wow Wow Hola, hola ¿Cómo estás? Ok, chicos Ay, yo quiero cofre super Para que me salgan del peli Pum Llegar a esa isla de rap Ok, por favor Cofre super Ok Cofre super Listo No, no son cofres Ok Vente Listo Vente, vamos para acá Ay, ¿dónde está el cofre? Ah, me lo he Uy 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 Salté demasiado, creo Ah, no No, por favor Tela araña No, tela araña Tela araña Tela araña No, no, no Caca Eso, eso Sal de ahí Sal de ahí Es hora de alistarme Pin 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 y pin Listo Ya estoy listadito Uy Tengo flechitas Mejor Ok Creo que eso sería todo Ah, no Matanitas de oro Listo Eso sería todo, chicos Poderse alimentar Wow ¿Ya están haciendo team? Ah, no, no Somos team No, no, no Venga Hagamos team Venga Hagamos team Hagamos team Sí, hacemos team Oye, hacemos team Oye Yo quiero ser team Chicos, se los juro Nunca he podido ser un wey O un team Wow Un team de verdad ¿Hacemos team? Oye, hacemos team No, no quiero ser team Creo no, sí Creo Aquí voy a tratar de llegar a Zedna Más rápido posible Ok Creo que ya está dispuesto el tipo Ah No Lag 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 Un espectador Un espectador Hola ¿A dónde fuiste? Hola 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 Ok No Ah Wow Es que ese tipo es patético Tonto Sin hablar mal de él Pero Wow En serio Eso es raro ¿Quién destruye su isla? Y está ahí en la isla Ay Se cayó en adelante Ay Pero está subiendo Pero está subiendo Por el agua Lo voy a matar Lo voy a matar Lo voy a matar Miren Ok No 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 Cuando esté subiendo Ah Si Ya se cayó Ya se cayó Deja se cayó Oh Miren Luis Luis Gamer Proja Yo lo vacío Con ayuda De Sago Gamer O sea Si Si fui yo El que lo votó Youtuber Uuuu Han baneado Al Youtuber Pisi O sea Más o menos Como el creador De este servidor Uy Uy Cuidarme Muy bien Oh No 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 Por favor Por favor Agüita No Agüita 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 Ay que linda agua Ay que linda agua Ay que linda agua Ay que linda agua Ay linda agua Linda agua Linda Hermosa Agua Ay no Por Dios Bueno Tengo que irme por acá Sí Solo quedamos tres chicos En esos últimos tres que oye Porque uno por lo Oh 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 por Dios Oh por Dios Ya vienen por mí Ya vienen por mí Ya vienen por mí Vamos, vamos, rápido, rápido Por favor, por favor Bueno, y ahí ese puentecito acá Vamos a ver si por lo menos este sujeto tiene No, este sujeto tiene los cofres Vamos rápidamente a Como molestarlo con él, quieto, quieto, quieto ahí Quieto ahí, quieto ahí ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá? Su, 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 su 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 aquí, su Su, vete Vete No me vayas a molestar, mamón Mamón Vete aquí, por favor Por favor, ay No, por favor, no, oh Oh, oh, me están lanzando Bueno, molestos Ah, no, miren al otro allá Ah, miren, y se quiere levantar de nuevo Ay, le pegué Su, 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 su master pro como yo Oh, ya vino, ya vino, ya vino Yo ni siquiera me di cuenta No No Ah Bueno, ya que, bueno Ya me morí, ya me morí Ya me morí Ya me morí Ok, chicos Este video sí ha tenido harta suerte Harta suerte Harta suerte Vamos a hacer como la última partidita A ver Para probar Por lo menos sí Ya mejoró un poquito mi suerte Ah, ah, cierto, cierto Que lo maté así un poquito Vamos a ir a No, aún no Ah, vamos a ir a Rainbow Esa vez como que me voy a poner en dominante O sea Tengo pensado como que Romper un cofre Coger una espada Y de una ir a matar al tipo que tengo De una rápidamente ir a matarlo O sea Me cargo rápidamente Me equipo lo que tengo Ese cofre Boom La maderita Me cargo la madera que tengo Si tengo manzana ahora Pues me la como Y rápidamente voy a hacerla Mientras se prepare toda esa vaina Así pues como Como que tendré un poquito más de ventaja En lo que sería pues Eso, miren, miren Ah Ah, pero Los dioses El dios Zeus Escuchó mis condolencias Ah Esto es prepa Uh, ya están haciendo Puente No sé No sé si ustedes Escuchan Sonido del puente Vamos Oiga Este tipo ¿Dónde está? ¿Este tipo se perdió? Ah Está arriba ¿No será? Ok Creo que nos Oh, oh, oh Oh, ok Ya nos cargamos Lo principal Voy a ver si este sujeto Pues Pues como veo Este tipo se retiró Como tal del juego A ver ¿Qué tienen estos copretes? Por favor Un arco Un arco Un arco Bueno Bueno, no tiene un arco Pero Vale, igual Vale Ok, creo que Le digo a este tipo acá No Ah Ok ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Cállate, cállate! ¿Por qué no te llegas? ¿Por qué no te llegas? ¿Pero por qué no te llegas? ¿Por qué no te llegas? ¿Por qué no te llegas? ¿Por qué no te llegas? ¡Ven, ven, ven! ¡Vámonos! ¡Lo maté, lo maté, lo maté! ¡Oh, chicos! ¡Y él se comió una manzana dorada! ¡Ah, lo sé, lo sé, lo sé! No me llaman el paro por nada, chicos. No me llaman el paro por nada. Ok, ok. Necesito un arco. Necesito un arco. Pero no sé dónde está el otro cofre. Ahí está el arco. ¿Dónde está el techo? No, es que no sé dónde está el otro cofre. ¡Ah, mira acá! No encontré arco. Sí, es un poquito tronto. ¡Ay, no, no, no! ¡Lag, lag! ¡No! ¡No, el lag me mató! Bueno. Sabíamos que iba bien. Pero no sé, chicos. En este episodio, el lag. Es culpa del lag. Bueno, chicos. Recuerda, si te gustó el video, pues, dale like acá abajo. Recuerda, compartir tus videos. Otra vez iba a decir lo mismo. Tus videos con mis amigos. Compartir mis videos con tus amigos. Para que ellos se suscriban y les den like a mis videos. Recuerda, si eres nuevo en el canal, te invito a suscribirte. Para contribuir y unirte a esta familia o comunidad. Como le quieras decir. Ya estamos volviendo grandes, chicos. Y no vamos a parar de crecer. Chicos, recuerda ver mis demás videos. Espero que les gusten. Y nos vemos para la próxima, chicos. ¡Chao!